¿Te parece que sería sano para la democracia exigir educación mínima para poder votar? No. No. La democracia hace iguales a todos. Lo que tú propones se llama el voto censitario. Solo ciertas personas pueden votar. Y una de las grandes luchas en favor de la democracia a lo largo de la historia ha sido que todos puedan votar. Y que todos puedan ser votados. Si no un minero como Nay Viva no habría sido ministro de salud. O un obrero del metal como Ramón Rubial no habría sido presidente del País Vasco. Que solo pueda votar un grupo de personas y le imponga su voluntad a toda la sociedad no es democracia. Se puede llamar como tú quieras, pero no se puede llamar democracia. Se han propuesto muchas formas de voto censitario. La mejor forma que tenemos de saber lo que quiere la gente es a través del voto. Y si se engaña la gente, error de los que no queremos que se engañe la gente. Y hay que hacer mucho trabajo y es totalmente imperfecta la democracia. Por supuesto, no diré que no. Pero cualquier sustituto de los que me han propuesto hasta la fecha no me ha convencido. Y ese ciertamente no es uno de ellos. El voto censitario implica desproveer de toda posibilidad de ejercer el poder político a un sector de la población. Sin motivo alguno. Es que yo tengo el segundo de primaria y él solo tiene el primero. Y eso te convierte en más ciudadano. Eres mejor. Tu voto vale más. Precisamente el voto secreto permite que el voto del tipo más rico del pueblo y el voto del más pobre del pueblo valgan lo mismo. Porque cuando se saca de las urnas, y yo he estado en muchos recuentos electorales, y en mayo voy a estar en los recuentos electorales, en las elecciones municipales, cuando levantas un voto y dices, voto por el PSOE, voto por el PP, voto por Podemos, voto por Ciudadanos, no sabes quién lo votó. Si es rico o pobre. Si es doctor en física nuclear o alguien que despachurró en primero de primaria. No lo sabes ni tienes por qué saberlo. Esa es la esencia de la democracia. Es un defecto enorme, sí, pero no hay forma de repararlo. Toda forma de mejorar la democracia como la tenemos hasta ahora ha resultado peor. Debe haber mejores formas, pero tenemos que encontrarlas todos. Pero es así, ciertamente no. El voto censitario no es una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!